El 2 de mayo fue la fecha elegida para realizar la premiación a diferentes personas por su trayectoria en los medios de comunicación. El evento denominado Premios Luna de Plata se realizó por segunda ocasión en el Centro de Convenciones Gran Carmel y se premió por categorías. En este evento de gran magnitud, los diferentes programas de la región más premiados fueron por su calidad y producción. En total, fueron siete premios los obtenidos para región más. Los primeros galardones de la noche fueron los programas Salud Integral y Vida Práctica. Luego fue premiada la categoría de Mejor Programa de Música Juvenil, donde ganó Video Suite. Y el Mejor Programa Juvenil fue Prendete. Fue una sorpresa, sinceramente, y es como un incentivo, sinceramente, ser reconocidos como Mejor Programa Musical Juvenil de la región, pues, ¿verdad? Tuvimos la presencia de gente muy importante en la capital y que han valorado nuestro trabajo. Ha sido dos años de arduo trabajo, digamos, ¿verdad? Salimos diario y es un gusto, sinceramente, poder pertenecer a la familia de región más y obtener este premio, ¿no? Muy contentos, muy agradecidos. Es un premio que realmente nos hace esforzarnos más para que cada vez nuestro trabajo sea mejor. Yo lo mencionaba hace un momento, cuando subimos a recibir el premio, vamos enfocados a un sector muy grande, la sociedad de los jóvenes, es a ellos a los que nos debemos. Es un público bien exigente y por eso tratamos de hacer, pues, nuestro trabajo mejor cada día y demostrar que la juventud, pues, también tiene voz y voto en la sociedad. Finalizada esta premiación, llegó el turno de reconocer la labor de los programas infantiles y deportivo y de noticias, donde los ganadores y protagonistas fueron, ¿sabes qué? Fútbol y Más y Noticiero Primera Línea, que le presenta La Verdad de los Hechos. La verdad es que muy emocionada, muy agradecida y, pues, la verdad, muy contenta de que este año ya hayamos podido competir. El año pasado realmente teníamos un spot preparado, pero no habían más programas infantiles. Entonces, hasta este año se nos hizo competir y qué mejor que a nivel regional. La verdad es que es un reto mantenerse no sólo en el gusto de los niños, sino también ganar un premio a la creatividad, a la originalidad y, sobre todo, a realmente educar al público más pequeño de casa. Nosotros, como medio de comunicación, pues, nos sentimos bastante contentos, bastante privilegiados por haber participado y, desde luego, este premio, pues, va dedicado a todos los camarógrafos, a todos los reporteros, a todos los editores también y el agradecimiento muy especial también para nuestros editores, para Cable de X, por supuesto, también para Región Más y felicitamos a la organización. Esperamos que también sigan adelante con estos grandes eventos que se realizan año con año bien que se alteran, ¿verdad? De esta manera, felicitamos a los productores, conductores, camarógrafos, reporteros y todo el personal de Región Más por el triunfo en la segunda edición de los premios Luna de Plata.